¿Cuánto tiempo te queda para decirle a tu madre lo mucho que la amas, que la quieres, que la adoras? Para demostrarle a este ser que te dio la vida, tu amor incondicional, para pedirle perdón por todas las cosas que no supiste hacer a la altura de las circunstancias. Y si estás lejos de ella, acércate porque no tenemos la vida comprada. La vida se nos va como aguantar las manos. Hoy es el momento de mostrar tu amor, más que con regalos, con el regalo del corazón, del amor incondicional. Y si ella trascendió, háblale y dile lo mucho que la quieres, porque ella te escucha y te escuchará desde el cielo siempre, te guiará desde ahí. Te invito a cerrar tu ojos por un momento y a repetir conmigo. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dios contigo, hoy y siempre. Muchas gracias.